Un año más, el inicio del curso escolar se convierte desgraciadamente en una oportunidad de comprobar como nuestro alcalde, el señor Zoido y el gobierno municipal incumple, esta vez por cuarto año consecutivo, las previsiones y las promesas a los padres y madres, en este caso de los centros educativos y los profesores que vienen demandando una serie de inversiones y obras. Todo lo que dijo cuando era oposición respecto a que había que planificar las obras, a que había que proyectarlas, presupuestarlas y hacerlas en plazo y además utilizar el verano para que se iniciara el curso con todo hecho ha quedado en agua de borrajas. Ahora en 2014 se están ejecutando compromisos de 2012 y de 2013. Estamos en el Colegio Bartolomé de las Casas, en el Polígono Sur, que es un ejemplo de una obra prometida en 2012, prometida en 2013, incluso prometida antes de este verano para su inicio a lo largo del verano y el curso va a comenzar y acaba de ser adjudicada hoy. Una obra de gran magnitud que sin duda va a generar muchos trastornos y muchos problemas de riesgo, de seguridad a la comunidad educativa de este centro. Este presupuesto, el de 2014, contenía 4 millones de euros de inversión. De esos, un millón de euros, un millón de euros ha sido para atender compromisos que también se prometieron en 2012 y en 2013. Otro millón de euros, sencillamente, el señor Zoido lo ha quitado del presupuesto porque no tiene capacidad para hacer los proyectos y ejecutarlos a lo largo de este año 2014. Y los otros dos millones restantes, bueno, pues tienen ahora mismo un nivel de ejecución que es sencillamente triste y que demuestra la incapacidad de este gobierno municipal que tenemos. El Polígono Sur es el principal afectado este año en la ejecución y gestión de las obras en colegios. Situaciones como la del Colegio País y Amistad, la obra va retrasada y además la obra está insuficientemente presupuestada. Y en otros colegios de este Distrito Sur, de este Polígono Sur que curiosamente concentra el mayor nivel de negligencia o de retraso en la gestión.